Así es, esta tarde aquí en la Universidad Estatal de Sacramento, líderes pidieron la aprobación inmediata del Dream Act por parte del Congreso para proteger a los beneficiarios de DACA. De hecho, aquí en Sac State hay cerca de mil estudiantes Dreamers y ellos son parte de 800 mil que beneficiarían del Dream Act. Y al aprobar esta propuesta, crearía un camino para que ellos pudieran obtener una residencia permanente o eventualmente la ciudadanía estadounidense. Pero estos políticos dicen no solo son los Dreamers que les preocupa. Por su parte, la congresista Nancy Pelosi, líder de los demócratas, dice que este es solo el primer paso para una solución permanente. En Sacramento, Susana González, Noticiero Telemundo 33. Noticiero Telemundo 33.